Llorando en silencio Esa es la causa que ya te perdí El amor de un pobre no hay quien lo comprenda Mujeres ingratas no saben amar Prefieren tener la ilusión del dinero Aunque un día de tanto les pueda pesar Pero tus caricias se las entregaste A un hombre que vale mucho más que yo Porque él puede darte una vida de reina Y en mí no encontraste más que tu amor Tú tal vez pensaste que tenía dinero Por eso ofreciste entregarme tu amor Pero te arriesgaste como un cordiosero Porque mi cariño no tenía valor Pero tus caricias se las entregaste Pero tus caricias se las entregaste A un hombre que vale mucho más que yo Porque él puede darte una vida de reina Y en mí no encontraste más que tu amor Y en mí no encontraste más que tu amor Y en mí no encontraste más que tu amor